Hola, buenas tardes, mi nombre es Andrea y aquí estamos en la exhibición, ¿cuál es el secreto para ganar? Bueno, la exhibición se trata de poderle ganar al robot, bueno hay tres juegos, uno que cada uno tiene su nivel de dificultad, uno se trata de acomodar las figuras por el color, otro hay que acomodar las figuras y otro tenemos que pasar sin que, sin tocar el metal y llegar hasta el final. Me recomiendo este juego para, porque está muy divertido y lo recomiendo para todos los niños. Transmitiendo para Rodas Noticias, Andrea.